¿Cuál crees que fue la clave de este triunfo por penales ante Crucero del Norte? Bueno, haber concretado más que el rival en los penales. En el juego creo que fuimos superiores en ambos tiempos. Generamos muchas situaciones, no pudimos concretar más allá de lo que hicimos. Bueno, insisto, los penales son una latería de favorecimiento. Huracán desde tu llegada viene remontando. ¿Cuál crees que es? ¿Qué crees que le pudiste aportar a Huracán para que se pueda consolidar entre los principales candidatos a ascender? Creer en los jugadores y darle tranquilidad. Y hoy vos decís que fue superior a Crucero del Norte. Sin embargo, a cinco minutos del final el partido estaba en favor a ellos. ¿Por qué crees que se había dado así? Son contingencias. Creo que tuvimos dos errores como cualquier equipo tiene durante un partido defensivamente hablando. Y nos concretaron. No llegaron prácticamente... La posición de la pelota fue un alto porcentaje nuestro. La cantidad de situaciones de gol, otro tanto. Prácticamente no nos llegaron al arco. Creo que el primer gol fue una negligencia nuestra. El segundo una virtud de ellos. Por ahí, si hubiésemos concretado todas las situaciones que tuvimos, no hubiésemos llegado a los penales. ¿Crees que los ingresos de Milano y de Augusto principalmente fueron importantes? No, creo en la importancia de todo el equipo y de todos los jugadores. Esos son los que están llevando a este buen momento de Huracán en todo sentido. Y bueno, tenemos que saber aprovecharlo porque no terminó. Y estamos vistiendo la camiseta de Huracán. Huracán significa cosas y eso tenemos que transportarlo a la cancha. La última. ¿Para qué está Huracán en la Copa Argentina? No lo sé. Es una copa muy linda. Por ahí depende un poco de la organización que te toque según... O que transita dos campeonatos distintos, tal vez con dos planteles. Nada, yo creo que hay que ganar. Partido que se presente, contra quien se presente y ganar. Gracias.